Por ver con lo que está en la división de más alto, con la división de honor, con 21 puntos. Y los tienen diferentes de los ligas, también, tanto infantil, juvenil, con la buena posición arriba, en la tabla de posición. Por ver con lo que está en la división de más grande, y por lo que está en la división de 2022, está en la primera, que está en la división de más grande. Es aquí, especialmente en la división de 75 años de existencia de 2022. En el montón secreto, comenzamos a presentar full un maestro plan de acción de acción para lo que está en el futuro, de lo cual nos quiere elevar a nivel de full, full de facilidad a un centro de excelencia, que, como decimos en este año, está en la división completamente de nuestra facilidad, hacer un seguro, seguro, más atractivo, con instalación de turf arriba en el grande, también un full, un plan de base, dos feldes chiquitos, un club nuevo, tres camas. Entonces, lo que también es una facilidad, no es igual, está dando todo espacio para poder elevar a nivel de todo su sentido, para lo que también es perspectiva, es decir, lo que está medio tan nuevo con los team también, como es una cosa. No sé, sinceramente, si no tengo que mencionar el interés del deporte, no sé, a conocer su drop. Entonces, me imagino, seguro, un de facto, en la pandemia, cuando se conoce a la red mundialmente en el 2020, y eso ya pone que, ya, me imagino, como mayor, uno de nosotros genera más cauteloso, para lo que también es una participación de deporte. Y me imagino que, ya, nos, como organización segura, sin pie, no solamente nosotros, porque es un lugar de un turno, un día grande, un turno y otra organización, también lo por la medida. Nosotros me imagino que, gracias a Dios, que tenemos un grupo bastante grande, bastante fijoso, en nuestra área, que tenemos que practicar el deporte, que nos gusta de un bonito campeonato. Un, en nuestro grupo, nos gusta, pero es facilidad. Una vez que tenemos una facilidad, o sea, en pleno 2021, en el 2021, en 2022, dentro de un par de datos, un par de días, no tenemos una facilidad en la ropa, porque tenemos que tener una infraestructura atractiva, porque es mucha, porque es súper prácticamente, después de los futbolistas. en su acrón de Aruba tres posibilidades tienen hierba artificial y dicen que por ejemplo con Ciena Corzón, como en el botín ya acaban diferentes clubes, en 7, 8 ya acaban hasta en Aboneiro, tienen como 4 o 5 clubes ya acaban en Turf y en Aruba no se queda de cierta forma trancar de proceso aquí me está contento si uno sin diferentes organizaciones está trabajando arriba un plan estructural y de manera que nos avisa y el factor más importante es facilitar uno atractivo me digo que es algo que seguro ayuda en grande para emocionar por raya e interés y es magra en el NFL me he mencionado un rato pasado por ejemplo, en los hermanos Isla Corzón tiene 7 o 8 clubes ya acaban que tienen no sé si tiene infraestructura con conscras y también en Aboneiro los 5 o 4 o 5 clubes también que tienen Aruba no se queda de atrás de cierta forma de parte aquí y me he dicho que uno es el tipo para atraer emocionante que está haciendo el tipo de inversión aquí para emocionante el hotel me he dicho de acuerdo de donde el club tiene un completo va a estar basado de una asistencia de fanáticos que no basta y el asesino a los juegan y me he dicho que no está trabajando el mensaje junto con el full team o medio team también que absorbe y promocionan diferentes de los lindos ni de los coaches que no tienen un tiempo para un voluntario que va a mayor asistir a los actos no están seguros de todo el serán sin fanáticos no han conseguido dar un soporte y me he dicho que no se ha ido a la fuerza que va a ser de parte aquí